Música Neníngorime, la cojana y te lo ubaste mi dejeta y te leí Música Se conaymo, ay neko se mora y jupe hoy me neja hua o moiru de meno Pero en esta vida le gustó a que los ningos no hay cartú y hay ella forzada Almen loco a gangos de tarazada, ni interés miro, ni nemo si si va Música Música Se conaymo, ay neko se mora y jupe hoy me neje Música 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 Música